Ahí viene, me va a cantar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡I want to break free! ¡Bravo! ¡Hijo, viene el final pegado, ah! ¡Ahí, hijo, acá, acá, acá! ¡Para allá, mirá, para allá! ¡No, no, no, no! ¡I want to break free! ¡Ahí, claro, acá, acá! ¡I want to break free! ¡I want to break free from your lies! ¡I'm so self-satisfied, I don't need you! ¡I want to break free! Dios sabe Dios sabe que no quiero para mí I've fallen in love I've fallen in love for the first time and this time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love it's strange but it's true I can't get over the way you love me like you do well I've got to be sure what I want I'm not alone oh how I want to break me I'm not alone oh how I want to be free oh I want to break me bravo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Fuertes aplausos para nuestro Rampín, Señoras y Señores! ¡Bravo! 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 ¡Canta, canta acá! We, are the champions of my pare Gonna Win! La sangre joven, la sangre nueva ¿Alguien más quiere cantar ésta noche? La santa, la santa